¿Y ahora qué nos toca, pues? El punto relativo a las prestaciones sociales. Prestaciones sociales y cajas de ahorro. Y cajas de ahorro. Es el punto número tres. Es un punto muy interesante, muy importante. Las prestaciones sociales son la garantía del ahorro y de la estabilidad del trabajador. De hecho, es el mecanismo que durante 70, 80 años ha servido para la estabilidad laboral y también para la cesantía. Cuando un trabajador es votado injustamente de acuerdo a la ley aprobada por el comandante Chávez y la constitución de la República Bolivariana del 99, se le paga doblete, ¿verdad? Ese mecanismo que rescatamos es un mecanismo de estabilidad y de protección a la cesantía. Las prestaciones sociales deben cumplir el objetivo de apoyar el ahorro del trabajador, de la familia y prepararlo para la cesantía. Ese es el papel de las prestaciones sociales que debemos rescatar. En la guerra económica las prestaciones sociales se convirtieron en sal y agua, se pulverizaron. Y nosotros debemos rescatarlas desde los conceptos legales, desde los conceptos constitucionales y sobre todo darle viabilidad económica al rescate de las prestaciones sociales en esta etapa de sanciones, de guerra económica, de suciedad imperialista, ¿verdad? Y las cajas de ahorro, yo he insistido tanto en esto, en estos años, compañeros. Ah, Edinson Alvarado. Yo he insistido tanto en que integremos las cajas de ahorro en toda esta dinámica económica de recuperación del país, de protección del ingreso a los trabajadores. Bueno, vamos a ver qué propuesta nos trae el secretario ejecutivo del Consejo Presidencial. Adelante. Gracias, presidente. El tema de las prestaciones se propone, después de distintos debates, que lo primero que hay que rescatar para el sector público es el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, creado en la ley del comandante Chávez, la ley del trabajo del comandante Chávez, en su artículo 143, llamado Depósito de Garantía de las Prestaciones Sociales. Este artículo fue desarrollado, compañero presidente, en una ley originada en un decreto con rango, valor y fuerza de ley, publicado el 15 de junio de 2012. Una ley especial a través de un decreto firmado por el comandante Chávez que desarrolla ese artículo y establece que este fondo debe ser dirigido por el ministerio con competencia en el área de planificación y economía. Eso es lo primero que nosotros proponemos, que hay que realizar para darle un orden, darle una dinámica que encauce lo que tiene que ver con este tema de las prestaciones. ¿Por qué eso va a ayudar? ¿Por qué el fondo? ¿Por qué no habíamos creado el fondo antes? Vamos, un momento, vamos a evaluar al fondo. A fondo el fondo. ¿Por qué no habíamos creado el fondo? ¿Quién falló? ¿Yo? ¿Falló el presidente? ¿Quién falló? ¿Qué papel va a jugar ese fondo? ¿Cómo va a ayudar el fondo? A los trabajadores, a las trabajadoras. Está estipulado en la ley. Si está estipulado en la ley, quiere decir que fue bien pensado por el comandante Chávez. Es un fondo, sin lugar a dudas, que tiene rango de ley orgánica. Pero me llama la atención que si del 2012 al 2021, nueve años, no la hayamos creado antes. Eso me llama mucho la atención. Y lo digo en público. Me llama mucho la atención. Porque hay cosas que se van quedando en el tiempo. No puede ser. Tenemos que ser muy autocríticos con nosotros mismos. No puede ser. En este caso me fustigo a mí mismo. Esto no puede ser. ¿Verdad? Es una institución fundamental de la seguridad social de los trabajadores. Es lo primero. Fustigarnos. Averiguar por qué no se implementó el fondo, chicos. ¿Por qué no se implementó en tanto tiempo? Y en segundo lugar, ¿en qué puede ayudar, compañeros, compañeras? Si alguno de ustedes quiere tomar la palabra, puede pedirla y tomar la palabra para contestar estos interrogantes en vivo y directo en este Consejo de Puertas Abiertas a los Trabajadores y Trabajadoras. ¿Qué dice José Leonardo Chirino? José Ramón. Nadie levanta la mano. Este fondo permitiría, presidente, por lo que hemos discutido, tener una noción absolutamente clara de la totalidad, de los volúmenes totales de prestaciones en el país que actualmente están... El fondo se alimentaría de los volúmenes de las prestaciones sociales de los trabajadores públicos. Sí. ¿Correcto? Así es. Correcto. O sea, que es un buen instrumento de ahorro, de crédito. Es un buen instrumento, ¿verdad? Con esos volúmenes se podrían discutir con los trabajadores y trabajadoras realizar algún tipo de inversión segura, incluso en la promoción de inversiones en nuestra industria petrolera, en nuestra industria petroquímica, en las empresas básicas de... Para eso lo pensó el comandante Chávez, yo recuerdo. Comandante Chávez inclusive habló sobre estos temas con otros presidentes y presidentas. Vio las experiencias que había en su momento en Argentina, en Uruguay, en República Dominicana. Lo recuerdo muy bien. Yo lo ayudé en la investigación junto a María Cristina Iglesias de todos estos elementos. Me está pidiendo la palabra el diputado Osvaldo Vera, legendario líder de la clase obrera venezolana y de la Guaira. Aquí está al lado del diputado Nicolás Ernesto Maduro Guerra, que llegó tarde a la reunión. Bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, presidente. Escucha. Sí. Fíjate, yo también recuerdo ese debate que dábamos cuando estábamos elaborando la ley en esa comisión que usted presidió para la ley orgánica de trabajo, los trabajadores y las trabajadoras. Y había como dos orientaciones. Uno era que se había evaluado que quien no pagaba prestaciones sociales era precisamente la administración pública. Y cuando revisábamos, había una deuda bien importante con los trabajadores. No se pagaba. Pasaban dos, tres, cuatro años y la gente se iba. Y vamos a recuperar la retroactividad. Y el presidente, yo recuerdo cuando dijo el presidente Chávez, moralmente, ¿cómo podemos reclamar el pago de la retroactividad si el Estado no paga? Para eso era necesario, entre otras cosas, un fondo. Que garantice que el trabajador de la administración pública que salga tenga ahí sus prestaciones sociales. Pero además se planteaba y se pensaba para el desarrollo, inversiones, elementos que pudieran servir de plataforma para el desarrollo y apoyo a industria, a iniciativa de los trabajadores y las trabajadoras. De tal manera que tenía esas dos finalidades. En estos instantes que estamos planteando la necesidad de la recuperación de las prestaciones sociales, el primer elemento es garantizar que en un momento determinado se cancele. Pero sin perder la perspectiva, el primer elemento era garantizar el pago. Ahora, hoy pulverizada, acabadas las prestaciones sociales, yo creo, manteniendo el fondo, entendiendo el fondo, debemos analizar bien el elemento fundamental. Las prestaciones sociales eran eso, para la cesantía, para garantizar la vejez una vez que uno saliera. Y para atender problemas de salud, de vivienda, que eran polurios, que se dan adelanto. Entonces, cuando discutamos este elemento, un fondo que nos permita también garantizar el elemento fundamental de por qué existía y deben existir las prestaciones sociales. Esto, ciudadano presidente. Muy bien, ciudadano diputado. Excelente, Osvaldo. Son cosas que lo hacen reflexionar a uno, ¿eh? La creación del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Y yo diría más. Fue pensado en su momento, por la bonanza petrolera, a Venezuela le ingresaban 56 mil millones de dólares anuales. El salario mínimo de Venezuela era el más alto de toda América Latina y del Caribe. Y las tablas salariales y contractuales tenían un buen salario. Hoy por hoy estamos en una fase de resistencia con un plan de recuperación del salario mínimo, básico, de las tablas salariales, defenderlas y decrecer en el ingreso nacional y en el ingreso de los trabajadores. Claro, en eso estamos todos claros. Y eso combinado con el sistema patria y todo el apoyo de las políticas, de las misiones sociales, etcétera, etcétera. Ahora, estamos hablando de las prestaciones sociales, rescatar las prestaciones sociales y hacer plenamente vigente en el país el sistema de protección, de ahorro y de estabilidad laboral de las prestaciones sociales rescatadas por Chávez en la ley orgánica del año 2012. Rescatada por nosotros en la constituyente del año 99 que no fue cosa fácil. Lo recuerdo, junto a los compañeros, siempre recuerdo a José Saramat Khan, el chino Khan, nuestro amigo y camarada inolvidable. Y las batallas que dimos con el chino Khan, en aquellas épocas. Ahora, la propuesta concreta. Instalar el Fondo Nacional de las Prestaciones Sociales de los Trabajadores Públicos del país. Yo le agrego, instalar, apruebo, la propuesta del Consejo Presidencial de Gobierno de instalar de manera inmediata el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de los Trabajadores y Trabajadoras de Venezuela. Y nominarlo en Petro desde su inicio. Que las prestaciones sociales de los trabajadores estén nominadas en Petro para iniciar su proceso de protección y de recuperación. Protección y recuperación. Y después vemos las modalidades. Los créditos en Petro para vivienda, para salud, los créditos buenos para crisis que necesita el trabajador, nominarlos en Petro. Entonces yo quiero ver la estructura orgánica, el diseño institucional a quien vamos a poner al frente. Vamos a poner una mujer al frente de este Fondo Nacional de Prestaciones Sociales. Y de una vez pongo los recursos. Ahí se van a sumar todas las prestaciones sociales acumuladas hasta ahora. Pero de una vez elaboremos una tabla para nivelar al máximo nivel, valga la redundancia, que podamos las prestaciones sociales de todos los trabajadores y nominarlas y colocarlas allí en Petro. Para que no sufran el agobio y el desgaste de la inflación inducida de la guerra económica y podamos ir, miren, levantando el muro otra vez, levantando el edificio otra vez, levantando las prestaciones sociales otra vez. ¿Están de acuerdo? Entendido. Aprobado, pues. Aprobada la propuesta. Complementada la propuesta. Quiero resultados. Por aquí nos mandó un mensaje el Teniente Coronel Antonio Morales. Está viendo el programa. Eso es bien bueno. Mandé el mensaje. Me dice Chávez Vive, mi comandante, activos con las propuestas que está presentando el Ministerio del Trabajo. No es el Ministerio del Trabajo Morales, es el Consejo Presidencial de Gobierno de la clase obrera. Y para apoyar todo lo que haga falta a la clase obrera, dice el superintendente de Banca. Más adelante, dice, hoy presentamos con el Ministro Hipólito la propuesta a mi General Márquez para la automatización de los sistemas de pago de todas las líneas de transporte público y privada a nivel nacional. En 15 días podemos estar listos para que usted haga el enuncio y salir a la producción. Ya hice el enuncio. Ahora salgan ustedes a la producción, Morales. El Bolívar Digital, el comercio digital, la economía digital. Hacia allá va Venezuela, con el Bolívar Digital, con el Petro y con la integración de todas las monedas mundiales a buscar el crecimiento económico y la recuperación del estado de bienestar de nuestra amada patria. Hacia allá vamos, compadre. Y ahora con Fondo Nacional de Prestaciones Sociales en Petro. ¿Quién nos aguanta? ¿Seguimos? Adelante, por favor. Bueno, resuelto eso, presidente, permítame un inciso sobre el tema de las cajas de ahorro, que es un debate bien intenso porque no todos tenemos cajas de ahorro. En Guayana tenemos, por ejemplo, sistemas a través de un fondo de ahorro disperso en distintos bancos. No sabía. Sí, las cajas de ahorro a veces no son directamente regenciadas por los trabajadores, regentadas por los trabajadores, sino que hay terceros. Y ahí surgió una última propuesta en el día de hoy, que también tenemos que evaluarla, que mientras duremos en esta situación, es preferible asignarle a los trabajadores directamente los recursos, tanto el descuento como no hacer el descuento y hacer el aporte directamente al trabajador para que el trabajador vaya haciendo uso de esos recursos de manera inmediata. No te entiendo. Repite, repite, repite. Para GEA viene esa parte. Bueno, surgió hoy, no estaba todavía formulada para su evaluación de manera correcta, sino de manera precisa, como hemos dicho. El planteamiento es que a los trabajadores se les descuenta un 10%, casi siempre en promedio. En caja de ahorro. En caja de ahorro, y la unidad empleadora aporta un 10, 15, a veces 20% adicional a lo que el trabajador se le descuenta. Correcto. Entonces hay quienes dicen que es mejor que se le asigne directamente al trabajador esos recursos sin pasar por un fondo de ahorro, sin pasar por una caja de ahorro, donde más bien se está depreciando y que el trabajador pueda disponer de esos recursos mes a mes. Es un tema polémico. Es un tema polémico y por eso... Como es un tema bien polémico, que hay que evaluar siempre bien, ponderar muy bien los temas, yo entrego este debate a las cajas de ahorro y a los trabajadores y trabajadoras, y le doy la palabra al excelentísimo presidente del Sindicato de Trabajadores del Metro, don Edinson Alvarado. Tiene una opinión, mira, se pone como cuatro tapabocas. Edinson, por favor. Gracias, camarada presidente. Saludos a todos mis hermanos de la clase obrera, que hoy estamos en el Consejo Presidencial de la clase obrera. Es un tema muy polémico, presidente, pero es una realidad donde muchos de esos ahorros que nos descuentan a nosotros del salario, y aparte que las empresas hacen el descuento también y se lo da a esas cajas de ahorro, nosotros no vemos los frutos para la inversión real de nuestra clase obrera. Si hay un proyecto habitacional, la caja de ahorro no financia porque ellos están regidos, y ahí debemos nosotros enfocarnos en revisar cuáles son los estatutos que tiene la Superintendencia Nacional de las cajas de ahorro. Porque muchas veces, inclusive, hay cajas de ahorro que no te permiten participar a ti como clase obrera porque no eres economista, porque no tienes un título en materia de economía. Entonces, fueron concebidas, y eso estatuto es para que lo manejen élite, entonces, de las cajas de ahorro. Porque un obrero no puede llegar a la dirección de la caja de ahorro, porque un bachiller no puede. ¿Qué diría yo, camarada presidente? Que esos ahorros vayan a la criptomoneda y nosotros podemos también poderle dar fortaleza a través del petro. ¿Y cuál es el problema? Que nosotros tengamos una casa de cambio que sea de los descuentos que le hacen bien, sea por la caja de ahorro, del descuento de los trabajadores, de cotizaciones de los trabajadores, y transformemos en esa casa de cambio, en el petro, y los trabajadores podamos proponer inversiones para vivienda, inversiones para lo productivo, inclusive podamos crear granja de minado, para que los trabajadores verdaderamente, sobre esas granjas de minado que tengamos en cualquier empresa, nosotros podamos impulsar la producción a través de los CPT, presidente. Bueno, yo lo que digo, hay propuestas brillantes, hay propuestas motivantes, y creo que falta análisis todavía. Falta que ustedes trabajen el tema. Convoquen a las cajas de ahorro, convoquen a la superintendencia encargada de cajas de ahorro, y ustedes hagan una evaluación de todas las potencialidades que tienen las cajas de ahorro para ponerlas al servicio del derecho a la vivienda de los trabajadores, y para ponerlos al servicio del auxilio de los trabajadores. Yo me acuerdo, en los años noventa, pues, yo recuerdo en la caja de ahorro del metro, cada seis meses, no, seis meses, me va a decir a mí, si yo estaba cada seis meses en la puerta de la caja de ahorro, y sacaba lo que había ahí, rum, lo ruchaba, y me lo llevaba, y con eso sobrevivía. Con eso sobrevivía uno, uno estaba esperando el día que se cumplían los seis meses, ahora pues eran tres meses, en aquella época eran seis meses, unos años noventa, y uno estaba pendiente de la caja de ahorro para entrarle a la caja de ahorro, recoger la platica, y con eso sobrevivir, ayudar al que había que ayudar, porque siempre hay que ayudar al amigo, al familiar, y bueno, comprarle los pañales a Nico, que estaba chiquitico. ¿Verdad? ¿Al diputado Nico? Bueno.